Vengan, hay también perritos en adopción como este, chiquitín, y hay otros más que se han recuperado, ya se han sanado, estaban enfermos, abandonados. Vengan y hagamos conciencia de que los animales también son seres vivos y necesitan nuestros cuidados. Aquí los esperamos, estamos en el polvo enamorado, ubicado a la espalda de la colonia Infonaví, a un lado de la Liga Infantil, aquí los esperamos, esperamos que vengan. Que les den una familia, les den amor, les den cariño, son seres vivos que necesitan atención. También el propósito es que adopten, esterilicen, para que no haya tanto perrito abandonado en la calle, sufriendo maltrato. Hagamos conciencia también de ellos, porque ellos también necesitan de un hogar. Este pequeñito está, es uno, dos, son cinco animalitos. Los dos son muy cariñosos, todos son muy cariñosos y muy dóciles, porque necesitan de alguien que los quiera. Ellos no van a ser agresivos, porque necesitan que alguien les dé cariño. Entonces, todos los perritos que están aquí son muy dóciles, vengan a verlos, a ver si les flecha el corazón algún animalito y se lo llevan, para que sea su animal de compañía y ya tenga una familia.